Déjenme si estoy llorando, mi alma estoy purificando y me estoy llenando de su paz Si me ven ya solas voy orando, de su gracia y su mano tocando, solo pide el entre de mi amor y mi fe Déjenme si estoy llorando, mis pecados confesando, me arrepiento cada día más De ese tiempo que pasé alejado, Jesús nunca se fue de mi lado y yo nunca lo quería escuchar, escuchar Si me ven que estoy llorando, de rodillas le estoy implorando, me perdonen el tiempo que pasé sin él Ya es el tiempo de una reflexión, ahora Dios vive en mi corazón y nunca lo dejaré salir Ya me cago en este mar de llanto, gritaré Jesús te quiero tanto y jamás me alejaré de ti Si me ven que estoy llorando, de rodillas le estoy implorando Me perdonen el tiempo que pasé sin él, me perdonen el tiempo que pasé sin él Ya es el tiempo de una reflexión, ahora Dios vive en mi corazón y nunca lo dejaré salir Ya me cago en este mar de llanto, gritaré Jesús te quiero tanto y jamás, y jamás me alejaré de ti Te quiero tanto y jamás me alejaré de ti